Los sueños marcarán su destino. Me enamoré de ti y soñaba contigo. La pobreza la vio nacer, pero nada es imposible. Si eres para mí como una hija más. Una apasionante historia llena de amor, intriga y grandes interpretaciones. ¡Maldito, Martín! ¡Maldita! Daría es María la del Barrio, de lunes a viernes, 2.20 de la tarde. Por unicable.